Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo, en Tigo, el centro Sosbos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, en estos días que comienza el debate político, con miras a las elecciones, se empiezan a discutir algunos temas, pero lamentablemente el debate político en Paraguay siempre tiene cierta chatura que impide que se puedan poner en la mesa de diálogo cuestiones que son esenciales a las posibilidades ciertas de tener algún nivel de desarrollo. Básicamente, de mejorar nuestra calidad de vida, porque cuando nosotros hablamos de desarrollo, palabras que parecen a veces que suenan como muy técnicas o muy frías, en realidad estamos hablando de cómo hacer para que todos tengamos la oportunidad de una mejor calidad de vida, de eso se trata, de que tengamos mayor seguridad, de que tengamos mejor educación, de que tengamos mejores oportunidades. Y cuando nos planteamos esto, ¿verdad?, qué futuro tenemos como país, un dato que siempre es clave es cuál es la condición de los niños. Los niños, si nosotros queremos saber cuál va a ser el Paraguay dentro de 30 años o de 20 años, bueno, tenemos que saber cómo están los niños hoy. Y un dato de una investigación que se hace en una universidad privada, que es muy importante esto que la academia aporte al debate, habla de 600.000 niños en situación de pobreza o pobreza extrema. Y de un porcentaje que en algunos departamentos, en los departamentos más pobres del país, habla de hasta el 70% de los niños de menos de 10 años en condición de pobreza o pobreza extrema. Tenemos allí lo que es, de alguna manera, el embrión de un futuro negro o tenemos un dato que nos puede permitir actuar y evitar de que eso se convierta realmente en una pesadilla. De eso vamos a hablar esta noche. Tengo una mesa realmente de lujo. Quiero presentarle primero que nada a Emilio Ortiz Treposky, economista, está al frente de este equipo que estuvo haciendo esta investigación en la Universidad Católica. ¿Qué tal, Emilio? Gracias por venir. Un privilegio estar contigo y con tu audiencia. Emilio, que estuvo en el Banco Central, estuvo en el Departamento de Estudios Económicos, estuviste al frente alguna vez de un banco, tenés una larga trayectoria y estás como docente hace 20 años. 20 años, sí. En la Católica. En la Católica, sí. ¿Y hace cuánto que comenzó este equipo de investigación? Esto es nuevo. Esto es nuevo a iniciativa del decano actual, del rector, crear este centro de investigación aplicada dentro de la Facultad de Ciencias Contables en la Escuela de Economía, con la idea de iniciar la investigación, que es parte fundamental del proceso de enseñanza que hace la universidad. Entonces, este centro es nuevo, relativamente. Tiene un año de inicio y son las primeras investigaciones y estudios que se están haciendo. Perfecto. Bueno, estamos también con el viceministro de Planificación, Fernando Falcevich. ¿Qué tal, viceministro? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y un privilegio estar acá con los colegas, contigo y con la audiencia. Y estamos también con Elizabeth Barrios. Ella es titular de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá hay, digamos, tres sectores que son claves para poder debatir. Falta, obviamente, la pata política, porque son ellos los que tienen que después convertir la información que se obtenga, los análisis que se hagan en políticas públicas. Pero es fundamental esto. Tenemos muchísima información que es materia básica para poder hacer una investigación académica, que es lo que da la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Hoy, digamos, tenemos una herramienta como más precisa para tener información que se pueda, de alguna manera, clasificar y tener una visión como más cercana de cuál es la realidad en el país. Sí. Hay más detalles, digamos, en la encuesta. Porque antes era una cuestión así como más general. Tanto por ciento son pobres. Bueno, qué edad tienen los pobres, dónde están, qué supone su condición de pobreza. Sí, las encuestas de hogares que año tras año realiza la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, primero que nada es multitemática, ¿verdad? O sea, tiene muchísimos temas que investiga, pero focaliza la información en relación a la información relacionada al mercado laboral y a la generación de ingresos. Y se pregunta información de la fuente de ingresos de todos los miembros del hogar y de todas las fuentes que se puedan generar. Entonces, de ahí que esa fuente de información, año tras año, nos da esas luces, digamos, con respecto a indicadores básicos de condiciones de vida, como la incidencia de pobreza, la brecha de pobreza y otros datos sobre educación, salud. Y a partir del 2015, lo que hemos hecho también es aumentar más la cobertura en términos del tamaño muestral, de modo a que podamos tener más precisión y más representatividad estadística para los departamentos. Porque siempre, desde el 97-98, ininterrumpidamente, hay cinco departamentos representativos. Asunción, como capital, Central, Caguazú, San Pedro, Alto Paraná y Tapúa. La encuesta se hace en todo el país, pero la representatividad estadística, o sea, tienen tamaños muestrales un poco más grandes en estos departamentos y se puede inferir, analizar específicamente. Y desde el 2015 es para todos los departamentos, incluido Alto Paraguay y Boquerón. Esto es lo mismo para el 2016. Entonces, hemos brindado de esta manera a toda la ciudadanía, a la academia, a esta fuente de información para que sea utilizada. Bueno, quiero arrancar un poco, Emilio, con lo que fue este trabajo que ustedes presentaron, que es la base para la discusión que vamos a tener esta noche. 40% de los niños en Paraguay están en situación de pobreza o pobreza extrema. Niños de menos de 10 años. ¿Dónde están esos niños? O sea, estamos hablando de distribuidos en todo el país, concentrados en el interior del país. ¿Podemos describir a cómo son esos niños? Hay 1.500.000 niños menores de 10 años en todo el país. De esos 1.500.000 niños, 600.000 viven en pobreza. Y 136.000 aproximadamente en pobreza extrema. El 9% en pobreza extrema y 40% en pobreza. Estos porcentajes 10 años atrás, en el 2006, eran mucho más altos. 62% en el 2006 de los niños del país vivían en pobreza. Con el crecimiento económico de los últimos 10 años y la creación de empleo en Paraguay, en toda la región, la pobreza disminuyó. Pero el nivel sigue siendo muy alto. Y la cantidad de niños también, 600.000 niños distribuidos en todo el país. La mayor cantidad de niños en pobreza está en Central. Central, que es un departamento que es políticamente muy importante porque tiene la mayor cantidad de votantes, conjuntamente con Ciudad del Este y con Encarnación, tiene también la mayor cantidad de niños en pobreza por la concentración poblacional que tiene. Central y Asunción. La migración se concentró en Central y ahí se generó una pobreza urbana de familias que vinieron del campo. En total son 75.000 familias o hogares que viven en extrema pobreza y 400.000 hogares que viven en pobreza en todo el país. En algunos departamentos como Casa Paz, por ejemplo, la pobreza infantil para niños menores de 10 años es casi el 70%. Siete de cada diez niños viven en pobreza. Casa Paz, San Pedro, Concepción, Caguazú, esos son departamentos en donde la pobreza incide con mucha fuerza. Ahora, me gustaría un poco, Fernando, cuando hablamos del tema de la pobreza, todavía se utiliza como la variable más importante el tema del ingreso. O no sé si el tema de cobertura de servicios. Porque creo que pobre es aquel que muchos ingresos no cubren el costo de una ganasta básica. Más las necesidades de salud. Techo, ropa, cuestiones, digamos, básicas. Más la canasta básica de alimentos. Así es. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Y pobreza extrema es cuando ni siquiera cubre la canasta básica de alimentos. Sí. Pero la medición se hace de acuerdo con el ingreso. Sí. Eso es lo que determina si sos pobre o pobre extremo. Así es. Tu ingreso. Es la metodología de línea de pobreza y lo que con esto se mide es la pobreza monetaria. Hay muchas otras maneras, ¿verdad? Claro. Pero es la pobreza monetaria. Entonces, lo que se compara es el ingreso con el costo de la canasta básica de alimentos. Si el ingreso es menor a ese costo, entonces la persona está en situación de pobreza extrema. Claro. Si el ingreso es inferior al costo de una canasta básica de consumo, en ese caso es considerada la persona en situación de pobreza total, digamos. La pobreza extrema está incluida dentro de la pobreza total. Entiendo. Ahora, a lo que quería ir, Fernando, es cómo atacamos cuando estas variables son tan volátiles. Porque el nivel de ingresos, si nosotros tenemos un porcentaje alto de la población que es cuenta propista, ¿verdad? Que son básicamente vendedores de algún producto. La suerte de sus ventas es una cuestión, digamos, muy accidental. O sea, tenemos un problema, por decirte, de una crisis en la Argentina, y por ahí ellos traen contrabando a la Argentina y venden en la calle. Pero cambió esa relación cambiaria y ya no es negocio, entonces vendió mucho menos. Y con una diferencia de 50.000 guaraníes vos podés pasar de ser pobre a pobre extremo en una cuestión de meses. O sea, es demasiado volátil esto. Lo que no cambia son las condiciones de cobertura básica de servicios públicos. Es decir, la educación, la salud, la infraestructura. Y me da la impresión de que en eso no cambió demasiado la situación de la gente. O sea, hay menos pobres porque hubo más movimiento de dinero y porque seguramente el que es cuenta propista tiene más posibilidad de generar ingresos. Más ingresos te moviste dentro de la escala que se hace porque el ingreso es lo que define si sos pobre o pobre extremo. ¿Cómo se encara eso? Bueno. Usted dijo una cantidad de cosas. Ahora va a tener que ver por dónde empezar. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, Emilio, por el estudio que hizo la Universidad Católica. Ya había leído varios estudios anteriores de Emilio también sobre desconectados que había hecho con el BID. Bueno, yendo al punto, básicamente tenemos que mirar de la siguiente manera. Tenemos extremos pobres, tenemos pobres y tenemos vulnerables. Los vulnerables básicamente son los que están 50% por encima de la línea de pobreza. Se cumplen con todas sus necesidades de alimentación, vestimenta y van 50% más. Los vulnerables también son muy importantes. Ah, mira, qué interesante. Esos son los que pueden caer otra vez fácilmente al nivel de pobreza. Y ahí voy a ir al extremo pobre por un segundo. En el país tenemos, según la última medición y las estimaciones, tenemos 386 mil pobres extremos, de los cuales 62 mil más o menos están en el área urbana. Esa diferenciación urbano-rural también es muy importante. Entonces, si vamos a focalizar, si vamos a ir a donde hay más pobreza, tenemos que ir al sector rural y al extremo pobre, el que está más abajo. Ahora, lo que decías desde el punto de vista de ingresos. Los ingresos fluctúan con el ciclo económico. De un año a otro puede ir fluctuando, más todavía en el sector rural, que una buena parte del ingreso depende de la suerte agrícola. Pero no solamente de la suerte agrícola. Voy a dar un pequeño ejemplo reciente. Por ejemplo, la producción de mandioca. La producción de mandioca es súper importante. En las últimas dos décadas se han instalado muchísimas fábricas de mandioca en el país. ¿Y qué pasa? El precio de la mandioca fluctúa. Y eso depende de cuestiones internacionales que escapan totalmente a nuestro control. El consumo en China, cómo está Tailandia. Entonces, eso nos repercute a un nivel local. En los mercados internacionales. Entonces, a través del precio. Entonces, ahí tenemos los precios internacionales que no podemos controlar. No puede controlar el productor. Pero le incide en su nivel de ingreso. También tenemos cuestiones climáticas que le inciden a través del rendimiento. Entonces, en el sector rural, básicamente hay variables que van moviéndose de un año a otro. Que un productor que estaba bien un año, al año siguiente con efecto de sequía, efecto de precios bajos, puede caer a la extrema pobreza. Uno que no era pobre puede llegar a extremo pobre. Y uno que era vulnerable puede pasar a ser pobre o extremo. Eso por un lado. Entonces, esa es una manera de medir que lo viene haciendo muy bien la dirección estadística. Ahora hay otra medida también que estabas mencionando, que es la medición de la pobreza multidimensional. Que va midiendo varios aspectos. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Porque es demasiado interesante. Quiero desarrollar entonces en el siguiente bloque esto. Esto es muy importante entender. Esto no es una cuestión, digamos, pedagógica para que nosotros asimilemos como conocimiento nomás. Para que nos jactemos de que sabemos no. Esta es información práctica para entender cómo encarar la solución del problema de la pobreza. Hacemos una pausa. Terminamos enseguida de desarrollar este tema. Terminamos enseguida de desarrollar este tema. Llegaron los mega megas de Tigo para que estés conectado siempre. Ahora todas tus minicargas a partir de 10.000 guaraníes vienen con más megas de regalo para que puedas subir fotos y videos cuando quieras. Además, recorda que tus paquetillos de internet vienen con WhatsApp libre. ¿Qué esperas? Hacé ya tu minicarga. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, quiero terminar la idea, entonces, Fernando. Estás aplicando. A ver, tenemos la pobreza cuando nos planteamos, sobre todo en el sector agrícola, en el sector rural. Hablemos claro. En el sector rural, entonces, se concentra la mayor cantidad de pobres extremos. Me decía vos, 386.000 pobres extremos, 60.000 están en las zonas urbanas. El resto están en el sector rural. Entonces, esa gente que está en el sector rural tiene variables de riesgo muy altas. Por un lado, el precio, que no lo fijan localmente, sino que depende del mercado internacional. Y por el otro lado, el clima, que obviamente tampoco podemos controlar el clima. Pero me decías, aparte, hay otra cuestión que tiene que ver con esto que hablábamos, que son las coberturas de los servicios básicos. Así es. Bueno, un punto fundamental. Voy a atar un poco con el estudio que se presenta hoy. En los últimos 15 años, el nivel de pobreza se redujo sustancialmente. Si miramos 15 años, un periodo de 10 años. Entonces, seguimos trabajando en eso. Ahora, lo que es muy importante y lo que se ha hecho en los últimos años en este gobierno, es, hay varias formas de medir la pobreza, pero después, ¿quién es pobre? Es otra pregunta y otro tema muy importante, ¿verdad? Uno es por el lado del ingreso, otro es mirar la pobreza multidimensional, que después le voy a pedir a Elizabeth que hable un poquito más de eso. Pero recuerden que la Dirección General de Estadística hace una encuesta a nivel nacional, ¿sí? Pero todavía no nos dice quiénes son los extremos pobres y dónde están exactamente. O hablas de identificar. Identificar. Darle un nombre y un apellido y un número de cédula a ese pobre. Exactamente. Y una ubicación geográfica, ¿dónde está? La ubicación geográfica. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es identificar quiénes son los pobres, quiénes son los extremos pobres. Una característica muy importante del extremo pobre en el sector rural es que de ellos es que están muy dispersos, ¿sí? Están dispersos, están distantes. Entonces, les cuesta tener acceso a servicios, ¿no? Ir incluso con la producción, les cuesta llegar al mercado, ¿sí? Porque generalmente el nivel de producción es bastante pequeño. Entonces, todavía lo hacen de manera descontinua y en mercados locales, digamos en su localidad o en el municipio más cercano, ¿sí? Entonces, esa es una característica importante, el acceso al mercado como para que ellos puedan ir generando ingresos. Otra cuestión que es muy importante es el nivel de educación que tienen, ¿sí? Y eso sería importante que también vayamos profundizando en el análisis. Por ejemplo, lo que se viene haciendo es, uno de los servicios es Teco Porá, a través de la Secretaría de Acción Social, es el tema de transferencias condicionadas. Ahí nosotros estamos viendo que a través de los años, más niños están quedando en las escuelas. O sea, lo que veíamos antes de una deserción escolar se está revirtiendo, ¿no? Ellos están yendo a la escuela y voy a hablar solamente de una familia que visité en el municipio de Chorea hace dos semanas aproximadamente. Uno llega a la vivienda de la familia y está la abuela, 72 años, no fue a la escuela. Está una de las hijas, porque tiene tres hijas, la hija que vive con la señora, no terminó el segundo grado, ¿sí? Pero ya los tres nietos están yendo a la escuela, ¿sí? Entonces, eso es un resultado de un programa del gobierno, ¿no? De la Secretaría de Acción Social, donde con el tiempo esos niños van a obtener la educación. Entonces, en este momento nosotros tenemos que ir pasando el debate, porque esa es una buena noticia, no si van o no van a la escuela, sino la calidad de la educación en las escuelas. Entonces, ahí hay un progreso sustancial y un cambio que se va a notar a través del tiempo de una generación a otra, ¿sí? El camino de salida a la pobreza lo venimos analizando desde diferentes aspectos, ¿no? Lo más importante es a través de la educación, también a través del acceso a un empleo, un empleo formal. Ahí tenemos mucho que hablar en cuestiones de formalización de la economía, sistemas previsionales. Pero bueno, de vuelta, a una familia que está en extrema pobreza en el sector rural, tenemos que asegurar que esa familia se eduque, que los chicos se eduquen, los jóvenes se vayan educando y que vayan accediendo a empleos, ¿sí? Eso es muy importante. Te hago un punto ahí, porque quiero entrar con Emilio justamente. Mencionabas vos, Emilio. A ver, en los últimos años hemos tenido una reducción notable de los porcentajes de pobreza, pero si nosotros revisamos el crecimiento de la economía versus el nivel de reducción de la pobreza, obviamente no hay una relación directa. O sea, la economía creció mucho más que lo que se redujo en nivel de pobreza, lo cual supone que el modelo que tenemos hoy hace que, digamos, se apropie de ese incremento de la riqueza quienes están en mejores condiciones de hacerlo. O sea, no es una cuestión clasista, sino una cuestión de oportunidades. Obviamente el que tiene formación, educación, puede ganar más plata si está creciendo la economía que aquel que no tiene educación. ¿Cómo se hace para generar? Porque hablabas vos, hay que generar más puestos de trabajo. Pero, ¿cómo hacemos para que esa gente que no está teniendo educación consiga un puesto de trabajo de calidad? ¿Van a formar parte de los cuentapropistas? Luis, el Paraguay tiene, de acuerdo a las mediciones de la Dirección de Estadística, aproximadamente 6.750.000 personas en el 2016. No todos trabajamos de esos 6.750.000 porque parte somos niños, adultos mayores, otros están estudiando o haciendo otra cosa que no están en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es el 50% de los 6.750.000, más o menos 3.200.000 personas. Sí. La economía de Paraguay creció mucho en los últimos años, fueron muy buenos años. Un dato importante de ese crecimiento, por ejemplo, es que la clase media casi más que se duplica. Pero, a pesar de todo ese gran crecimiento, la cantidad de empleos que se crearon, que fueron muchos, no alcanzó para dar empleo suficiente y bueno a los 3.200.000 paraguayos que forman parte de la fuerza de trabajo. De esos 3.200.000, la mayor parte, 2.200.000, tienen buenos empleos. Somos nosotros. Pero 1.200.000 paraguayos o ciudadanos y habitantes del Paraguay que forman parte de la fuerza de trabajo, tienen empleos de mala calidad o están abiertamente desocupados. Es decir, tenemos hoy una economía que da trabajo para 2 millones de la fuerza de trabajo y faltan otros 1.200.000 buenos empleos. La gran virtud que tienen los datos que hace la Secretaría Técnica de Planificación es que genera muchas preguntas y las preguntas son mejores que las respuestas. Las respuestas zanjan una cuestión, las preguntas generan muchas nuevas ideas. La gran pregunta es cómo Paraguay puede generar esos 1.200.000 buenos empleos que necesitamos. Y ahí hay muchos puntos de vista. Mi opinión particular es que Paraguay puede generar esos 1.200.000 buenos empleos que se necesitan solamente produciendo y exportando bienes que hoy no estamos haciendo. Porque si miramos la historia económica, la creación de empleo siempre estuvo asociada a la industrialización. Correcto. Es decir, Estados Unidos se desarrolla con Henry Ford, que crea la fábrica de producción en masa y empieza a hacer vehículos para el mundo. Y eso sostuvo Estados Unidos desde aquel tiempo hasta ahora. Y por eso Estados Unidos tiene la población que tiene y el bienestar que tiene. Y nosotros no, nosotros estamos haciendo materias primas y estamos exportando materias primas. Y tuvimos 10 años buenos por un boom de precios que estuvo motivado por el crecimiento de China y por los muchos recursos de financiamiento derivados de la crisis del 2008, donde hubo una explosión de los precios de materias primas. Ahora, para los próximos 10 años tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo para generar esos empleos que necesitamos. Entonces, ahí, eso es muy difícil de hacer. Es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Ahí entramos en el debate. Tengo que hacer la pausa. Vamos a entrar ahora en el debate. Fíjense que estamos yendo, primero describimos dónde están los pobres extremos, en realidad, porque también sabemos que están los pobres, no llegan a la situación de pobreza extrema, pero están concentrados en central. O sea, son los que ya migraron. Hay gente que vino del campo, que tiene pobre educación, y la pobre educación no tiene que ver solamente con vida en el campo, sino con la pésima calidad de la educación pública, que es un tema clave, digamos, en todo este debate. Y esa gente está con empleos precarios, son cuentapropistas o trabajan en el sector informal. ¿Cómo vamos generando? Cuando hablamos de puestos de calidad, hablamos de un trabajo que supone que se respeta el código laboral, por lo tanto, hay cuanto menos el salario mínimo, que tiene una cobertura de seguro social. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores no tienen seguro social, no se van a jubilar y no tienen cobertura de salud, salvo la salud pública. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a debatir el tema. Breve pausa. Ya volvemos. Elisabeth nos decía en el corte, ¿dónde están concentrados estos 600.000 niños en condición de pobreza? Son básicamente cuatro departamentos. Sí, si miramos la distribución en términos del volumen, de la cantidad de niños, ¿verdad? De estos 610.000 niños de 0 a 10 años, están concentrados en Central, ¿verdad? Central alrededor de 110.000 niños Caguazú, Alto Paraná y San Pedro. En estos cuatro departamentos prácticamente están concentrados el 50% de esa población infantil, digamos, en situación de pobreza. Entonces, teniendo en cuenta el volumen, porque si tenemos en cuenta la relación de la cantidad de niños pobres con la población de cada departamento, tenemos otro ordenamiento, pero no tan diferente tampoco, porque en ese caso, como mencionaba hace rato, el señor Ortiz es en Cazapá, tenemos que el 66% de esos niños se concentran en Cazapá, en Concepción 61%, en San Pedro 58% y en Caguazú. O sea, prácticamente están, digamos, concentrados tanto en volumen como en porcentaje en estos departamentos. Quiero ir un poco contigo, Fernando, a esto que hablábamos recién con Emilio, el tema de la generación de puestos de trabajo. O sea, ustedes tienen, creo que, una radiografía de dónde están los pobres. Y también debe haber una radiografía de dónde se están generando puestos de trabajo. En la medida en que crece la economía, esto está muy atado al sector agropecuario principalmente, la soja que es un boom. Pero, ¿dónde se generan los puestos de trabajo? O sea, ese sector empezó a industrializarse el tema de la soja, sé que ahora se hace, creo que la mitad están haciendo aceite de soja, pero obviamente eso nos genera puestos de trabajo masivos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Dónde se van generando los puestos de trabajo? ¿Y cómo hacer para que se generen en los lugares en donde tenemos mayor cantidad de gente en situación de pobreza? Bueno, antes que nada, vale la pena destacar que el Ministerio de Industria y Comercio viene haciendo una labor muy importante en cuanto a promoción del país, erradicación de inversiones. Estamos viendo ahora el despegue de las exportaciones de maquila. Por ejemplo, esa es una forma de generar empleos que lleva su tiempo, ¿verdad? Para una empresa extranjera, ubicarse en el país es un proceso de años, no es un proceso inmediato. Entonces, este es un trabajo de mucho tiempo, por un lado, ¿verdad? En cuestión de inversiones. Por otro lado, también tenemos el trabajo, el Ministerio del Trabajo, o sea, la labor de ellos, en cuanto a las ferias de empleo y también a la capacitación a través de SNVP, de Sina Focal, en cuestiones de habilidades que necesitan los jóvenes, los trabajadores, para acceder a buenos empleos. Ahora hay un tema más profundo cuando hablamos de pobreza extrema, ¿sí? El pobre extremo, como les decía, tiende a estar marginado, tiende a estar lejos del mercado, de los distritos, tiende a tener muy bajos niveles de habilidades, ¿no? De educación. Entonces, lo que se está planteando y lo que se viene haciendo, sobre todo en proceso de escalamiento, es, hay un programa al que me quiero referir, que es el programa Tenonderá, de la Secretaría de Acción Social, que es el que básicamente aplica una fórmula de capacitación en emprendimiento, en lo que es un microproductor rural, ¿sí? Tenemos familias que están básicamente haciendo algunas actividades muy básicas, como recolección de cocos y vendiendo o vendiendo cáscara de naranja, de limón. Estoy yendo a un tema muy extremo, ¿verdad? Sí. Pero esa es básicamente su fuente de ingreso. Más allá que después pueda recibir un apoyo a través de un programa como Teco Porá o Adultos Mayores, a eso se puede complementar con una actividad de una inserción productiva. Una vez que nosotros podamos identificar, porque también es costoso, ¿verdad? Es costoso llegar, digamos, a un lugar muy distante con una presencia permanente. En la Secretaría de Técnica de Planificación estamos terminando un proyecto piloto, en ese sentido, con unas mil familias. Y básicamente lo que se hizo es llevarles un proyecto productivo muy pequeño, pero la parte productiva se inicia después de un proceso de capacitación. Un proceso de capacitación que incluye un currículum bastante extenso, en el sentido que se empieza con habilidades para la vida, ¿sí? Después con cuestiones financieras, con cuestiones productivas. La persona tiene que, la familia tiene que desarrollar un plan de vida, algunos objetivos. Entonces son cuestiones bien básicas y eso le va dando, digamos, el entrenamiento y la aptitud para después fijarse en metas más elevadas. Por ejemplo, eso va atrás, le hablaba a una familia que estaba produciendo, recolectando coco. Ellos empezaron a producir gallinas, huevos y después con eso duplicaron su ingreso, por el lado del ingreso. Pero a la vez están enviando a los nietos a la escuela, ¿sí? Cuando, y manteniendo en la escuela, ¿verdad? Entonces después, conectando eso con el distrito, la manera en que lo estamos llevando adelante es de una manera multinivel, ¿sí? Un nivel es la familia, otro nivel es el distrito, otro nivel es la gobernación y otra es el, digamos, el gobierno central a través de todas las instituciones. Entonces, a través de ese trabajo articulado, se va de a poco armando el rompecabeza como para que esa familia pueda ir con el tiempo saliendo, digamos, de una situación de extrema pobreza. También depende algo muy micro de cómo está constituida la familia. Si tienen jóvenes en la familia que ya, que no son los ninis que ni estudian ni trabajan, digamos que es un joven que está estudiando, lo ideal es que se vaya proyectando hacia una inserción laboral exitosa o hacia un emprendimiento, un emprendimiento propio que pueda, lo cual va, digamos, teniendo diferentes connotaciones según sea el área rural o urbana, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el caso, hay varios casos, ¿verdad? Si vamos al distrito de Carapéhuá, por ejemplo, tienen una asociación de microempresas, ¿sí? Que están trabajando en la asociación y eso ya es el sector privado, que también, realmente, el sector privado es el gran generador de los puestos de trabajo. El sector público debería de crear las condiciones. Entonces, una asociación trabajando con el distrito y con el viceministerio de MIPIMES pueden ir articulando los servicios que van necesitando para desarrollar a las microempresas en ese distrito en particular, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? ¿Un bloque nomás? Me va a quedar sin tiempo. Bueno, tengo que hacer la pausa y ya volvemos. MIPIMES 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 Dos temas que me parece que son importantes. A ver, fui escuchando atentamente, digamos, entiendo que estos proyectos van a ir dando rendimiento, es como muy gradual. Entonces, yo me pregunto, nosotros hemos tomado la decisión política de endeudarnos. A mí no me parece mal, a mí no me asusta como la mayoría. Uy, nos endeudamos, no me parece que tengamos niveles peligrosos de endeudamiento y no creo que un país pueda conseguir el desarrollo si no consigue financiamiento vía endeudamiento. O sea, suponer que vamos a aumentar las tasas de impuestos de manera significativa y obtener lo mismo que estamos hoy obteniendo mediante el endeudamiento me parece que es fantasioso. Ahora, ¿cómo invertimos ese dinero? Necesitamos la ruta, no hay ninguna discusión al respecto, necesitamos el viaducto, todo eso es necesario. pero no hemos hecho inversión por ejemplo en educación, o sea, ¿cómo sacamos a alguien de la pobreza? Estabas diciendo todo el proceso para conseguir un resultado que era que las familias mantengan en la escuela a los chicos, o sea, que no exista la deserción escolar. Todo este operativo es para ese fin, que no es poca cosa, es muy importante, pero si la educación que está recibiendo en esa escuela pública no tiene calidad, el 50% del esfuerzo se habrá perdido, porque al final tampoco va a estar calificado para poder conseguir un puesto de trabajo, para conseguir un empleo de calidad. Entonces, ahí viene cuánto invertimos como Estado en mejorar la calidad de la educación. Hemos hecho un gran esfuerzo como Estado en la década del 90 para ampliar la cobertura de la educación pública, pero la pregunta ahora es la calidad de la educación pública. Ese chico que está, ¿en qué lugar está esta familia? Está en una zona rural del distrito de Choré. De Choré. Yo estoy absolutamente seguro que la escuelita pública de Choré no tiene la menor posibilidad de competir con la educación que está dando un colegio privado en Asunción. O sea, estamos generando dos trabajadores potenciales, el niño que está en Choré y el niño que está entrando acá en un colegio, el colegio San José, las diferencias que hay entre ellos dos para conseguir trabajo son brutales. O sea, las desigualdades sociales no se achicaron en lo más mínimo. ¿Cómo hacemos para reducir, digamos, de manera más rápida en el tiempo esas brechas tremendas que hay? ¿Hay alguna forma? Luis, primero, imaginemos uno de esos 75 mil hogares en pobreza. Usted, como dice Fernando, en el sector rural donde está más concentrada, ¿cómo es ese hogar? En ese hogar falta educación, pero lo primero que falta es buena alimentación. Aparte, hay un ambiente en el hogar que no es constructivo, está expuesto seguramente a diferentes procesos que tienen que ver con una especie de intoxicación de ese niño o de ese joven que se está formando en ese hogar, ¿verdad? que después se manifiesta en violencia, en delincuencia. Es muy probable que los adultos consuman alcohol en carne de candidades. Alcohol o drogas. O drogas, sí. O estén expuestos a situaciones de salud mental inadecuada, abusos de todo tipo. Entonces, para ese niño, ese joven, la educación es un bien súper superior. Sí. Él, su realidad es tal que sus necesidades son más acuciantes, ¿verdad? Entonces, los canales por los cuales estos niños, sobre todo en el periodo hasta los cinco años, son canales tan violentos que todo su potencial puede quedar destruido en esos cinco primeros años. Por eso es que nuestra responsabilidad como adultos, como familias de atacar este problema con los instrumentos que sean, que vengan del sector público o del sector privado, son tan importantes. Ahora, en mi opinión personal, en esto, por supuesto, vamos a encontrar una distribución de opiniones en todo el espectro. en mi opinión personal, el elemento crítico que nos saca a nosotros de la situación de pobreza a la cual estamos todos expuestos en un principio es el trabajo. ¿Por qué, Luis, vos no sos pobre? Porque tengo un buen empleo. Porque te levantás temprano, trabajás, tenés un buen empleo. Es decir, tu empleo es el que te permite a vos no estar expuesto a esos problemas que está expuesto uno que no tiene empleo. Pero accedí al empleo mediante un gran esfuerzo, una gran educación. Exacto, pero sobre todo educación. Y un hogar probablemente que te creó condiciones para que puedas... La educación no solo institucional, sino, digamos, social, familiar. Social, familiar. Correcto. Todo eso carecen estos niños que están en extrema pobreza, sobre todo en el sector rural. Entonces, particularmente tengo la impresión de que nuestra responsabilidad excede al simple concepto de la educación que es importante, pero para él está muy lejano todavía ese bien. Un lujo que ellos no pueden permitirse abordar esos hogares es el dejar de trabajar. El pobre no puede tener ese lujo, él tiene que hacer algo, ya sea lícito o ilícito, él ya no va a distinguir porque él tiene que sobrevivir. Entonces, son tan acuciantes las necesidades en ese estrato que la educación es lo que para nosotros sería un bien de mucho lujo, un Ferrari sería para nosotros. Está lejano para un hogar en extrema pobreza la educación. Por eso es que hay que darle recursos como Tecopona, por ejemplo, para incentivar a los padres para que envíen a sus hijos a estudiar porque lo que tiene que ocurrir en esos hogares es que todos los días se levantan y los niños son puestos a trabajar de alguna forma para ayudar en el hogar o a pedir limosna o a salir a la calle. Los canales por los cuales la pobreza destruye a nuestros niños es una maquinaria tremenda. El potencial humano que se destruye en esos hogares es gigantesco. Elizabeth, la evolución en los últimos años sobre el tema de pobreza, más allá de los números, la composición que hace a la persona pobre, su nivel de instrucción, cuántos hijos tiene, ¿ha cambiado o básicamente estamos en el mismo escenario? Ha cambiado un poco, ha cambiado un poco. De todas maneras, teniendo un perfil específico para la población de estudio de esta investigación, es que miramos un poco cuál es la composición, cuál es el tamaño promedio de los hogares donde residen niños de 0 a 10 años. Y hemos visto que cuando tenemos en cuenta a la población en general, siempre con la presencia de estos niños, el tamaño promedio es de 4,8, ¿verdad? O sea, casi 5. Pero si miramos el hogar que está en situación de pobreza extrema, eso aumenta en 5,6. O sea, ¿cuánto más pobres más hijos tienen? Sí, el tamaño promedio del hogar es mayor. Y también un dato importante es que cuando miramos también la jefatura de los hogares, ¿verdad? Si miramos en general, en promedio hay un 69% de los hogares donde el jefe es un varón y 31% las mujeres. Pero si miramos los hogares en situación de pobreza, ahí sí disminuye la jefatura masculina, digamos, de 69 a 63 y aumenta la cantidad de hogares guiados con jefatura femenina a 36. ¿Saben? Entonces, los tamaños de hogares son más grandes, las jefaturas femeninas son mayores en los hogares más pobres. Y también un dato interesante teniendo en cuenta el tipo de los hogares. Si nosotros miramos las tipologías que normalmente la clasificamos en nuclear completo, incompleto y los extendidos. En nuestro país en general se centran en dos, en los nucleares completos que es de 50% y los extendidos 38%. ¿Extendidos qué? Extendidos están los padres, hijos y parientes. Sí, parientes. Entonces, si miramos la composición con esta clasificación de los hogares pobres, en el área urbana, los hogares nucleares completos es de 49% y el extendido es de 38%, el hogar pobre. Y el hogar pobre también del área rural tiene menor proporción, digamos, de hogares extendidos. Eso es 36,6%. O sea, hay más hogares extendidos pobres en áreas urbanas que en áreas rurales. Y en el área rural también el porcentaje, la cantidad de hogares nucleares completos es menor. Eso es, teniendo en cuenta la caracterización de hogares donde residen los niños de 0 a 10 años con estas clasificaciones. O sea, es importante también complementar ese perfil, digamos, lo que mencionaba el doctor Ortiz en términos de su composición de hogar, ese contexto, la cantidad de miembros, porque justamente todo eso ayuda a que las autoridades tomadores de decisiones puedan tener mejores herramientas, ¿verdad? Para poder focalizar sus acciones. Fernando, quiero decir otra vez a cómo se mira desde el Estado el enfoque en cómo atacar este tema de pobreza. Decía Emilio, tenemos a este chico inmerso en una realidad cultural, social, emocional, digamos, de pobreza, con todo lo que eso implica violencia, digamos, riesgo de vida, incluso, ¿verdad? Promiscuidad, porque muchas veces están todos hacinados en un espacio reducido. Es posible, digamos, el Estado puede crearle oportunidades o alternativas. Yo sé que en algunos lugares se han hecho estos centros educativos, o sea, en vez de tener pequeñas escuelitas como nosotros tenemos, son grandes centros educativos y tenés el famoso transporte escolar y en la escuela le intentan que esté la mayor parte del tiempo del día el chico. Es como ir sustituyendo un poco a esa familia, no la vamos a arreglar, pero metemos al chico en una escuela en donde tiene las comidas, donde tiene la atención médica y donde tiene obviamente la instrucción. ¿Es posible plantearse eso o es una fantasía? No, por supuesto. A ver, hay un montón de cuestiones y hay indicadores que son muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, indicadores de desnutrición están mejorando, o sea, se están reduciendo. Se están reduciendo. También los esfuerzos que se vienen haciendo en cuestión de medicina preventiva, por ejemplo, los niveles de vacunación han aumentado muchísimo. Entonces, eso va a generar digamos, un resultado a futuro, ¿no? niños, familias más sanas a futuro. Ahora, la oferta de servicios del gobierno, servicios sociales, en este gobierno tiene una oportunidad de poder llegar con mayor precisión a los extremos pobres porque antes como teníamos un número más macro, ahora tenemos el nombre y apellido y esa articulación se está haciendo a nivel central, a nivel municipal, también multinivel. tal vez eso todavía no es suficiente, ¿verdad? Además, este corporal adultos mayores, incluso lo que estabas mencionando, el programa Abrazo de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, para situaciones ya un poco más extremas, aparte de ser extremo pobre, vive otras situaciones, digamos, que hay mecanismos que están vinculados también con la pobreza. Que están siendo desarrollados. Ahora, también hemos tenido programas más, digamos, en su fase inicial de lo que es familia por familia, tener una presencia quincenal en una presencia de Estado muy frecuente con capacitación para ir generando ese puente a la familia que más ayuda necesita de extrema pobreza. Ahora, en estos tres meses que yo soy totalmente nuevo en la administración pública, yo vengo del Banco Interamericano de Desarrollo y antes estaba en el Departamento de Estado. Bueno, caramba. Departamento de Estado, estuve 10 años. Bueno, entonces, en estos tres meses ya lo que buscamos es el escalamiento de las iniciativas para llegar a ese extremo pobre distante. porque ahora realmente todas las instituciones del sector público pueden saber en cualquier departamento incluso los esfuerzos están siendo mucho más precisos en el Chaco. Las poblaciones del Chaco están siendo incluidas en las mediciones pueblos indígenas y estamos también empezando a apuntar a esas brechas tal vez de género, o sea, brechas de género, y otros tipos de brechas como para llegar a esas familias y darle una asistencia, pero ya una asistencia no solamente de, mira, acá hay unos recursos que van a permitir a la familia alimentarse mejor, tener servicios de salud, tener servicios de educación, pero también de proyectarse según el caso de cada familia. por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de hacer un escalamiento de estos programas como el de Tenonderá, de la Secretaría de Acción Social, la Familia por Familia que venimos haciendo un piloto, e incluso venimos trabajando también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene un proyecto PRODERS bastante grande y ahora ha formalizado el enfoque de Familia por Familia. Entonces es una cuestión de que realmente tenemos que llegar al hogar, pero es difícil, es difícil y es una nueva manera realmente de tratar de llegar a la base de la pirámide, entonces de esa manera y ir levantándolo. Después, con el tiempo, algunos podrán insertarse laboralmente a un empleo formal que lo tiene que crear también mayormente el sector privado. Claro. ¿Sí? Se me fue el tiempo, ¿verdad? Me quedan dos minutos. Una cuestión que me gustaría antes de cerrar, ¿dónde se genera este empleo? Emilia hablaba de dos millones de empleos buenos, digamos. Hoy, el grueso de la gente que trabaja en trabajos formales en el sector privado, no hablo de los empleos públicos que para mí tienen, hay una burbuja ahí que te escapa a la realidad del país, están en pequeñas, en microempresas, o sea, no son las grandes empresas las que emplean a la mayoría de la gente, son las microempresas, son empresas de menos de 10 empleados. Sí, cuando uno mira la categoría ocupacional, ¿verdad? Uno nota que el empleo centrado en los cuentapropistas por sobre todas las cosas es un gran grupo, ¿verdad? y también están los trabajadores familiares no remunerados, ¿verdad? del empleo doméstico. Entonces, realmente hay una concentración importante de personas que justamente muchos de ellos no tienen este acceso a la jubilación o no están aportando, porque esa es la pregunta que incorporamos en la encuesta de hogares. ¿Está usted aportando a una caja de jubilación o no pensión? Y también otro elemento que solemos incorporar es el acceso a un tipo de seguro médico o no, ¿verdad? Entonces, sí, es importante la cantidad de personas que están, no tengo en mente exactamente el valor, ¿verdad? Pero sí, si uno mira del censo económico, ¿verdad? La gran parte de todos los establecimientos económicos, más del 90% está centrado en micros y pequeñas empresas en nuestro país. Claro, eso es un poco por lo que decía Emilio, ¿verdad? De cómo hacemos para generar puestos de trabajo, porque yo sé que los países desarrollados tienen políticas bastante firmes con relación a proteger sus microempresas, sobre todo generando un mercado interno y garantizándoles que ellos tengan posibilidades de poder competir, porque obviamente el capital o el producto extranjero que viene de las grandes empresas tienen otro nivel de financiamiento, otros costos operativos. ¿Se me fue el tiempo? Yo les agradezco muchísimo. Creo que esto es apenas un acercamiento al fenómeno de la pobreza, pero queríamos hacerlo de manera diferente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de qué se está haciendo como política pública, porque lamentablemente esto después cuando entra en el debate político y ya se carga de populismo, ya se carga digamos, se adjetiva todo y salen las soluciones fáciles. No, si la cuestión es vamos a... Y nada es fácil en esto. Es complejo el tema de la pobreza, pero es nuestro gran desafío. Ojalá que haya servido este debate. Yo les agradezco muchísimo, fue un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo en Tigo el centro sus voz.